Hoy presentamos el Tiranosaurio Rex. ¡Raspo! ¿Realizaste las modificaciones al Tiranosaurio Rex como te ordené? Por supuesto, señor Crotalon. ¡Entonces que empiece la demostración! Observa, gran Crotalon, su nueva armadura. Dos poderosas sierras que acaban con todo lo que encuentran en su camino. Las garras mortales aplastarán todo lo que toquen. Los cañones láser penetran a través de armaduras blindadas. Los cañones láser gemelos destruirán todo lo que se mueva. ¡Excelente, Raspo! ¿Está complacido con mi trabajo, señor Crotalon? Naturalmente, porque mis órdenes fueron ejecutadas. Haré una demostración para la prueba final. ¡Bien! Con esta nueva armadura, mi Tiranosaurio Rex es invencible. ¡Rulons, todos a sus puestos! ¡En marcha hacia la base de los Dino Riders! ¡Ataque! Muy bien, Magnos. Ahora probemos el funcionamiento de los lásers. Enseguida. ¡Buen tiro, Magnos! Hola, Goner. ¿Puedo hacerte útil en algo? Gracias. No es necesario, Tarrot. Los lásers están trabajando a la perfección. Sí, pero podríamos implementar algunos cambios en la armadura. Oye, será mejor que lo dejes como está, amiguito. Oh, bueno, iré a ver si alguien necesita mi ayuda. De acuerdo, Tarrot. Titar, quisiera pedirles un favor. Te apuesto el postre de esta noche a que puedo llegar primero a la montaña que tú. Esa sí que es una apuesta. ¡Aero, Titar! ¡Deja libre el camino, amigo! ¡No podrás vencerme tan fácilmente! ¡En marcha, Quetzal! ¡Vamos! ¡Te veré en la meta! Buena suerte, chicos. Diviértanse. Aikon, dime, ¿cuál es la probabilidad de que Crotalon utilice el tiranosaurio Rex de nuevo contra nosotros? 99.99%, Titán. Es casi seguro. Tenemos que pensar en alguna forma de detenerlo. Sí, tal vez Tarrot tenga una idea. Yo no, más bien. Aún no, pero pensaré en algo. Vayamos con Goner. El otro día mencionó una idea que podría hacernos útil. Claro, siempre Goner. Yo no sirvo. Ya, ya, pequeño. Yo te curaré esa herida. Serena, si puedo ayudarte en algo. ¿Qué? Disculpa, no quise interrumpir. Bien, muy bien. Yo sé cuándo soy útil. A nadie le intereso y tampoco nadie me necesita. Ya está listo, completamente curado. ¿Qué querías, Tarrot? Qué exterayo. ¡Tarrot! Es increíble. Es increíble. Goner no me necesita. Titar no me necesita. Titán no me necesita. Serena no me necesita. Nadie me necesita. ¿Por qué razón a nadie le seré útil? ¡Magnífico! 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 La gente viene en su tiranosaurio rex. Un tiranosaurio rex. Todos, a sus puestos de combate. ¡Andando! Prepárate para atacar, compañero. Muy bien, Quecho. ¡Arriba! No disparen hasta que yo dé la señal. ¿Entendido? Están atrapados dentro de su propia base. No tienen escapatoria. Los aplastaré como a insectos. Adelante. Abran fuego, DinoRiders. No es posible. Nos está obligando a retroceder. Percibo el miedo en tu voz. La venganza es dulce. Y ahora, daré el golpe final. El cristaloide será mío. El cristaloide está a punto de estar en mi poder. ¡Ahora sí, el cristaloide es mío! ¡Nada podrá detenerme ahora! ¿Qué pasa? ¡Eso es lo que tú crees! No es una suposición, DinoRiders. ¡Es un ancho! Es inútil, Serena. No podemos acercarnos. ¡Todo el mundo sigue disparando! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Juego a discreción! ¡Tar, escucha! ¡Detena los rulons antes de que penetren en la base! ¡Yo solo me encargaré de ti, muchacho! ¡Chitar! ¡Apunta y dispara sobre Titán! ¡Es nuestra más grande amenaza! ¡Mako! ¡Dispara sobre Gondor! ¡Es un más poderoso guerrero! ¡Hoplos! ¡Cuando estemos cerca, utiliza las garras mortales y toma el cristaloide! ¡No tan rápido, Crotalón! ¡Tendrás que vértelas primero conmigo! ¡Tú no eres ningún peligro! Ni siquiera desperdiciaré mis lásers sobre ti. Gracias por preocuparte Pero estoy bien Adelante, regresemos a la batalla Tengo una cuenta que saldar Un paso más de mi tiranosaurio Rex Y los Dino Riders serán historia Eso está por verse, Crotalol Ahora, Tumlos, tome el Cristaloide Tengo una sola oportunidad ¡El control cerebral! ¿Qué pasa? ¡Tranquilo, muchachos! ¡Rollars! ¡Aguarden! ¡Ay, sálvenme! ¡Tarrot, estuviste maravilloso! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Buen trabajo! Sí, buen tiro, Tarrot Oye, ¿qué te sucede? Absolutamente nada Sé que algo anda mal Ganaste la batalla Y parece como si la hubieras perdido Lo siento, pero yo no gané la batalla Yo, yo solo tuve suerte La única razón por la que pude acercarme a Crotalol Fue porque pensó que yo no valía la pena Cualquiera tiene un tiro de suerte Ustedes no me necesitan Lo que necesitan es a alguien que pueda hacerles útil ¿Qué podemos hacer? Nunca lo había visto de esa manera Yo presiento la melancolía en su espíritu Siento que ha perdido la confianza en sí mismo Bueno, tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte Para que Tarrot se vuelva a sentir útil Pero nuestra máxima prioridad es reparar la base Vector, ¿cuánto tiempo tomarán las reparaciones? 48 horas y 23 minutos Si trabajamos sin descansar Bien, manos a la obra Ya, ya, ya Tranquilo, muchacho Raspo, Raspo, ¿dónde estás? Aquí estoy, gran líder ¡Raspo! ¡Deprisa! ¡Aterriza! ¡Mira qué agradable sorpresa! Ahí hay algo que nunca habíamos visto ¡Un bebé tiranosaurio! ¿Y qué es más destructivo que un tiranosaurio rex, eh? Dos tiranosaurios rex ¡Exactamente! ¡Quiero que capturen a ese bebé tiranosaurio! Una vez mío, lo depositaré en la base de los Dino Riders Y los padres del tiranosaurio destruirán a nuestros enemigos por nosotros ¡Ah, brillante idea, gran gran! ¡No! ¡Por algo soy el jefe! ¡Esa pared necesita más soporte! ¡Tag, trae el paquicefalosaurio! ¡Oye, cuidado! ¿Qué estás haciendo? ¡Bien! ¡Perfecto! La vida aquí nunca es aburrida Si hay algo que extraño de Valaria Es un espejo de cuerpo entero ¿Bien? ¿Con qué espejo de cuerpo entero? Eso es algo que puedo proporcionarle a Serena ¡Fuego! ¡Distráiganlos! ¡Ahora, martillo! ¡A él! ¡Síganlos a la base de los Dino Riders! ¡Síganlos! ¡Ay, será divertido destruir a los Dino Riders ¡Con el mismo dinosaurio que tratarán de proteger! Ya casi llegamos De acuerdo a mi detector Debe haber una mina de plata precisamente ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Aguarda aquí, amigo! Esta plata es justo lo que necesito Para hacer el espejo de Serena ¡Claro que sé lo que estoy haciendo! Ya verás Bien, primero derrito la plata Fuera de la roca Ahora limpio las impurezas de la superficie Y espero a que se enfríe Soy un genio, ¿no? ¡Titán! Mientras los dinosaurios descansan Quisiera mostrarte la nueva red que desarrollamos ¡Síganme! ¿Esta es la idea que tenías para controlar al tiranosaurio Rex? Así es Encontramos una sustancia natural parecida a... Si podemos colocarla sobre el tiranosaurio Se estiraría En lugar de romperse Y eso quizá lo mantenga atrapado Hasta que nosotros encontremos la forma de... De tenerlo, ¿no es así? Tengo una serie de redes listas Solo espero que nunca las usemos No estés tan seguro ¡Más rápido, criatura inútil! ¡La destrucción es hermosa, Raspo! Muy pronto los DinoRiders serán destruidos Y cuando hayan sido acabados El cristaloide por fin será nuestro ¡Nuestro! Bien, ya se han enfriado Ahora, observa atentamente Solo basta con pulir la plata Y ahí lo tienes ¡Un espejo instantáneo! No, compañero Ese no es otro esteracosaurio Eres tú ¡Observa! ¿Ves? Es un espejo Bien Ya casi terminamos No puedo esperar a que Serena Vea su rostro en él ¡Miren eso! ¡Es martillo! ¿Qué estarán tramando? Sea lo que sea Apuesto que no es nada bueno ¡DinoRiders! ¡A sus puestos de combate! ¡A sus puestos de combate! ¡Dense prisa! Eso parece ser otro tiranosaurio Rex ¡Sí! Hasta se siente como tiembla la tierra ¡Hitar! ¡Tienen un bebé tiranosaurio Rex en la red! ¡Ahora! ¡Regrésenos y no yo! ¡Si no qué, DinoRider! ¡Si nos disparas, el bebé tiranosaurio Rex caerá junto con nosotros! ¡Tienes razón! ¡No les podemos disparar! ¡Pero Serena! ¡No podemos permitir que entren a la base! ¡No hay alternativa! ¡La vida del bebé está en juego! ¡Deprisa! ¡Eso es! ¡Con mucho cuidado! ¡Detengo! ¡Oye Serena! ¡Tengo a Junior bajo control! ¡Cielos! ¡Está muy fuerte! ¡Cálmate! ¡Oigan! ¡Necesito ayuda aquí! ¡Cálmate! ¡Aquí estoy! ¡Trataré de calmarlo! No queremos lastimarte, así que no tengas miedo. Somos amigos. ¡No está funcionando! ¡Sube! ¡No puedo controlarlo! ¡Está muy enojado y asustado! Creo que estamos en graves problemas. ¡No los dejen pasar, Gunner! Es inútil. Solo empeoramos la situación. ¡El fin se acerca! ¡Ya no podrán impedir que nos apoderemos! ¡El Cristaloide! ¡Muy bien! ¡Ya captamos su atención! ¡Ahora, vámonos de aquí! ¡¿Qué pasa?! ¡Corran! ¡Ay! ¡Sato en medio a ti! ¡Se los ordeno! ¡Rasbo! ¡Eres un tonto de cajón! ¡Necesitaría un poco de ayuda para remover este control cerebral! ¡Aquí estoy! ¡Yo también! Bueno, Tarrot, esta es la segunda vez que nos salvas la vida en un día. Tarrot, esa fue una de las acciones más valerosas que he visto. ¡No fue nada! ¿Cómo supiste que el tiranosaurio Rex perseguiría su propia imagen? Mi esteracosaurio enloqueció cuando vio su reflejo en el espejo, así que pensé que el tiranosaurio haría lo mismo. ¡Fue una magnífica idea, Tarrot! ¡Bien hecho! Pues, cada vez que necesiten algo nuevo, chicos, no duden en llamarme. Y en reconocimiento por tu invención y valiosa colaboración, te otorgamos la medalla al valor de los Dino-Riders. Y una especial para nuestro valiente esteracosaurio. ¿Qué se siente ser un héroe? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!